¿Qué es lo que se está reportando en este momento? Vamos a empezar a determinar las situaciones que vamos a llevar a cabo y lograr solucionar los problemas que esta emergencia se nos está presentando en el momento en este siglo. ¿Cuántas viviendas hay afectadas? ¿Cuántas viviendas afectadas? ¿15 viviendas afectadas? Se informó la suspensión del agua que entra directamente al acueducto. Amigos, comandos, vamos a comunicarnos con gestión de reglas para que nos colaboren en la suspensión del agua, porque se encuentra todavía, el cubo principal se encuentra en abastecimiento, pero para el lado donde están colapsadas las casas. Tenemos 10 soldados con botiquín y camillas, 8 soldados para la seguridad, 20 policías disponibles para el acordamiento del sitio, afectado por una camilla, un botiquín de primeros auxilios, 3 policías con certificación para los primeros auxilios y atención a pacientes. Igualmente, tenemos 20 unidades de radios portátiles para la comunicación, llegado el caso de que no tengan comunicación con vía celular o whatsapp, redes sociales. Según el reporte que presentamos, 21 viviendas afectadas, 8 personas con heridas graves, 23 con heridas leves, 2 desaparecidos, 2 fallecidos, servicio eléctrico suspendido, estación de servicio fuera del peligro, pero está suspendida. En el momento, se encuentran bomberos y defensa civil en el acordamiento del área, se identifican lesionados y se hacen los respectivos rescates y camillajes. Presenta defensa civil 10 unidades, 2 camillas, un botiquín. Bomberos presenta 6 unidades, 4 radios, el resto de materias y elementos tenemos fuera de servicio porque la estación está afectada por el sismo. Comandante Wilson, yo quisiera presentarte como bomberos, fue el primer respondiente, ellos, ustedes serían los que hacen el comando de incidentes para la organización en el sistema de evacuación y limpieza del área. Coordinarían seguidamente con las entidades de apoyo, que las entidades de apoyo vamos a tener defensa civil y tenemos los integrantes del ejército y vamos a tener el apoyo de la fuerza pública. A ver, el reporte que puedo dar es que a las 9 de la mañana se presentó un fuerte sismo en nuestro municipio de Sabadeo. Dado el reporte de los daños ocasionados por el sismo, este despacho procedió a regresar la declaratoria de urgencia manifiesta para expedir las órdenes de su ministro que sean necesarias para mitigar esta difícil situación. Se realizó, de acuerdo al informe o censo de familias que quedaron con sus viviendas destruidas, una provisión de 21 campas para arrojar a las familias, 105 colchonetas, 105 dotaciones de ropa de cama, 105 kilos alimentar. Se determinó ubicar a todas estas familias en el Parque Zorotino, Polideportivo, Coliseo. Para ello, la defensa civil, bomberos de ejército, para ello se solicitó a la defensa civil, bomberos de ejército para el traslado de las familias e instalación y adecuación de dispositivos sanitarios en los albergues. Según información del centro sismológico, lo que se presentó es un sismo de alta intensidad y ya tuvimos comunicación con el señor gobernador y el director general de la gestión del riesgo de desastres y se puso el conocimiento de toda la afectación sufrida en todo el sector al redaño del acueducto, lo que es instalaciones del cuerpo de bomberos, residencias del marzo de la Casa, del marzo de Vina Flores, como también de las residencias que están ubicadas en la salida al sector de San Juan. La Secretaría de Obras está en cargo con la maquinaria correspondiente a motoniveladoras, en el caso donde se puede acceder también el suministro de combustibles para cada uno de los vehículos que puedan contribuir a la causa. También la parte de operadores de maquinaria que tiene el municipio, que están certificados en cuanto a motoniveladoras, retroexcavadoras, están dispuestos también a atender las emergencias, que van a atender la emergencia más priorizada por cada uno de los cuerpos de socorro, lo que ellos nos digan. Tenemos también una parte donde depositar todo tipo de escombros, todo proveniente de la tragedia. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya estamos preparados con todos los implementos necesarios. También tenemos en el municipio maquinaria particular que puede ser alquilada y existe también la capacidad de contratación para ese tipo de eventos. La Secretaría de Obras, supervisora también de las diferentes dependencias, como son la oficina de acueducto, alcantarillado, personal, personal de aseo, también están dispuestos a colaborar ya sea manualmente y los trabajos más pesados ya lo hacemos con maquinaria del municipio, maquinaria pesada. Desde el punto de vista de las comunicaciones, podemos decir que se ha implementado la ubicación de un equipo de perifoneo en una esquina en la cual está muy próxima y fuera de riesgo del sector más afectado. Asimismo, se ha pedido la colaboración a las emisoras existentes en el municipio para enlazarnos y enviar una sola voz en este sentido y también articularnos a través de las redes sociales oficiales de la Administración Municipal. se ha dispuesto de una línea de atención para que las personas puedan hacer entrega de la información y de sus necesidades. Entonces, ya tenemos, siendo las 9 y 15 de la mañana, emitimos el primer boletín de prensa, fecha 22 de octubre de 2020. En la mañana de hoy, siendo las 9 de la mañana, se presentó un sismo que según el Centro Vulcanológico Nacional fue de una intensidad de 7 puntos en la escala de Richter. El reporte inicial que se tiene en el municipio de Zamaniego es el colapso del tanque de almacenamiento del acueducto municipal ubicado en el sector del monumento, el cual se encontraba a tope máximo de su capacidad y el cual generó una avalancha sobre las viviendas ubicadas en el barrio El Recreo, la Glorieta de los Músicos y la estación de servicio Brisas de San Juan. El reporte preliminar que entregan las autoridades de socorro es la afectación de 21 viviendas, 8 personas con heridas graves y fracturas, 23 personas con heridas leves, 2 personas desaparecidas y lamentablemente 2 pérdidas humanas. Se tiene que el suministro de agua sea suspendido para todo el municipio y la estación Brisas de San Juan se encuentra fuera de riesgo, pero no se está prestando este servicio. Las autoridades municipales han adecuado el coliseo municipal como centro de atención a los afectados por este sismo. Asimismo, el Hospital Lorencita Villegas de Santos ha dado inicio al plan de contingencia de emergencias y desastres, así como ha puesto a su disponibilidad todo el personal médico y paramédico existente en la institución. La Administración Municipal, por su parte, a través de la Secretaría de Obras, está desplazando hacia el sector afectado maquinaria para remover los escombros y habilitar las vías aledañas. Asimismo, ya se ha hecho el acercamiento con propietarios de maquinaria amarilla para que presten este servicio. Ese es un aspecto fundamental que ya empezamos a determinar. Ahorita le pasó la palabra al comandante de un verbo para empezar a hacer la socialización y creando las pautas y las tareas que vamos a ir encaminando para sacar adelante nuestra emergencia, porque ya tenemos las 9 y 15, llevamos 15 minutos de emergencia.